Yo les enseño la técnica de lucha de River con sumersión con jalón y agarro de cuello y tronco. La parte inicial es también yule. La parte principal será el paseo de brazos hacia atrás con jalón, de cuello y tomando de tronco. Y la parte final es el de River. ¿Qué sería eso? Y esto es todo complejo. Tomando en cuenta que tiene que estar la rodilla arriba, tomando el tronco y el cuello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!